El General en Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Bajo justo y digno y el mal gobierno contra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu gravura le puso cerco a la muerte Comandante, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fin de te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara